¿Qué pasa si Roger entra a su casa oscura, vacía, oscura, triste y súper oscura? Camina por la sala sucia que ha estado limpia muchas veces antes, pero no más, no más. La sala está sucia. La sala. Él entra a la cocina y mira el desorden sobre la mesa. Él ordena un poco, pero no mucho. Piensa en tomar una copa de café. Le sale una lágrima. No ha tomado un café en años. Pasa por el comedor. Toma asiento en la mesa vacía. Juega con su lengua. Para de jugar. No ha jugado con su lengua desde hace muchos años. No desde el accidente. El accidente. Él entra a la cocina otra vez. Abre la Chantilly Lace Blanco Lexington Style Gabinete. Alcanza para su recuerdo mug con el consiglio de Nueva York. Sus manos tiemblan. Se detuvió por un rato y decidió en el mug azul. Azul. El color del mar. Pacífico. O el cielo. Él mira el mug de Nueva York pendejo, hijo de puta, y solo ve dolor. Él no puede llevar a hacerlo. No ha bebido de ese mug desde el... El vacío, el caliente, húmido y caliente café en el océano, cielo azul, mug. Tiene miedo y le dan escalofríos. El café no se da cuenta de la tristeza en su madera tallada ojos. Él toma un sobro. Quema los labios. Su lengua. Volvió a suceder. El accidente. El café fue más caliente que él pensaba. El café fue más caliente que él pensaba.